Hola carajo, ahí tenemos la collita, ahí está la collita de acá. Mira, ahí está con el termidado. Ahí está, mira, güey. Mira, mírale que andaba teniendo. Daño un nábol. Mira, mira. A ver, esto no es como un pocillo. Por eso te metiste con las manos de pocillo, ahí está, güey. Ahí está, güey. Agradece, panche tomate. Agradece, güey. ¿Dónde está, güey? ¿Está bien? ¿Este no es ahí? No, está en los veículos. ¿Había algún baño dañado? No sé, ¿había algún dañado? Sí, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Estaba tratando de meter las manos, estaba agotado en la etanilla. Cheno Mari, aparece y va con Cheno Mari. No, bueno. Porque la próxima vez la vamos a llamar. No, 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 no. Un lindo culiao de es copilucho en el poste culiao.